Algo que vaya a dar naturales todo el mundo tarde o temprano. Lo vaya a dar. No, pero no es que estén todos bien o no. Es un truco. Es un truco. La densidad en la masa partido del volumen. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de hierro o un kilo de paja? ¿Cuál es más denso? ¿Cuál es más denso el hierro? Porque un tamaño menor de hierro pesa lo mismo que un saco de paja. Entonces la densidad indica lo apretado que están las partículas en una sustancia. Cuanta más densidad tenga, más apretada. Más apretada no cuesta. Bueno, pues hay un truco para aprenderse esta fórmula y despejar las otras dos cosas. Porque siempre que tengáis una fórmula así. Os van a dar la masa y el volumen y os van a pedir la densidad. O Os van a dar la densidad y el volumen y os van a pedir la masa. O Os van a dar la densidad y la masa y os van a pedir el volumen. Entonces hay un triangulito mágico. Que te dan las tres fórmulas. ¿Vale? La densidad es este partido este. El volumen es la masa partido de la densidad. El que está encima entre el que está debajo. Y la masa es, si estos están en línea, es que están multiplicando. Es la densidad por el volumen. Lo podrías hacer por matemáticas. Como si fueran ecuaciones despejando. Pero este truco os ayuda a tener las tres fórmulas. Entonces en un problema como este, os van a decir por ejemplo, la densidad del aceite es 0,8 kilogramos por litro. ¿Cuánto ocupan dos litros de aceite? Digo, dos kilogramos de aceite. Entonces hay que ver lo que me dan. ¿Qué me dan? Me dan la densidad y me dan la masa. Y tengo que calcular el volumen. Entonces tengo que usar esta fórmula. La masa es 2. Y 2 entre 0,8 ¿cuánto es? 2,5 litros. 2 kilos de aceite ocupan 2 litros y medio. ¿Eh, Manuel? Esta fórmula la tenéis que tener en la cabeza. Ay, ¿eh? ¡Gracias!